Puntos gratuitos de cargadores para teléfonos móviles es la idea que están implantando ya jóvenes emprendedores granadinos. Trabajan con diferentes formatos en función del lugar o establecimiento que los vaya a colocar. Ya han recibido un premio de emprendimiento de la Universidad de Granada. Si te quedas sin batería fuera de casa ahora mismo no tienes soluciones. Nosotros queremos que tengas un abanico de soluciones, un montón de sitios donde puedas cargar tu teléfono móvil de forma gratuita. Sin duda detrás de esta idea está el uso que hacemos de los móviles. Un 88,2% de españoles los usa habitualmente, lo que convierte a España en un referente europeo. El líder en penetración de smartphones en toda Europa y uno de los primeros en el consumo de aplicaciones. Una aplicación te indica los lugares más próximos a tu posición en los que puedes encontrar una de estas estaciones de carga que están preparadas para cualquier dispositivo. Cables para tanto Android o iPhone en los que puedas cargar tu teléfono y además con una carga más rápida que las baterías normales. Estamos hablando de una carga entre un 33 y un 50% más rápida con respecto a un cargador convencional, dependiendo de los diferentes modelos que proponen. En cualquier momento cuando tengas sin batería en cualquier establecimiento o con la aplicación puedes acceder y cargar tu móvil. Buscando en la aplicación pues he dicho este sitio tiene Batever y nada nos hemos acercado y efectivamente aquí estamos cargando el móvil. El reclamo pues a los días que corren pues también es importante, pero sobre todo los servicios, cuanto más servicios puedas dar mucho mejor. El objetivo es contar en Granada con 50 puntos de carga. Ya ha comenzado la expansión a otras ciudades. Planeando nuestra expansión por Málaga, Madrid, Barcelona, Murcia y Cádiz. Esas serían las ciudades al principio donde vamos a empezar. El objetivo es cubrir todo el territorio español a lo largo de 2016.